Ya voy, voy, listo. Y entonces el conejo dijo... Y entonces el conejo dijo... No, no, el conejo es el conejo pendejo. Yo creo que la mayoría de ustedes son o fueron mamás. O papás. Cuando usted le leyó cuentos a sus hijos. Leyeron cuentos a sus hijos. Acuérdense que cuando él pelea. Papá, otra le le habla. Usted tiene que acordarse de la entonación. Porque el niño es sensible a los modos y las maneras de escuchar. Y entonces le ocurrió esa noche. Y le de la culé, ahora Isabel decía... Porque él se quería hacerla así como en su lugar. Cuando hago las entrevistas en la maestría, todo se fue tan serio. Sí, doctor, mire, yo estoy pensando en ser mi colgado. Es muy importante cualificarse. Escuche, luego les digo... Y económicamente, ¿te importa algo? Pues sí, sí, también, doctor. Era la verdad, mire. Bueno, la pista primera decíamos, repito, que hay práctica de la mal llamada educación tradicional que debemos, deben convivir con las nuevas tecnologías. Yo les voy a compartir algunas. Por ejemplo, aquí en Trenón, los profesores que dicen, no, eso de la educación memorística ya está superada, eso es la educación valutaria. Y entonces, ¿para qué hay pruebas a ver? Entonces, extraño. Decimos que no importa, pero para el Estado sí importa. Y ahora les digo una cosa. ¿Cómo puede haber inteligencia sin memoria? Lo sabe hasta un berraco computador. ¿Usted no le ha pasado que pone un programa y no le corre? ¿Por qué? ¿Qué dice? Falta memoria RAM. ¿Qué es RAM? La operativa, amigo. La más importante. Usted dice, me compré un computador, seis siglas, y de RAM. Ni útica. ¿Chanda? La memoria es tan importante que es en ética. Increíble. Y la memoria tiene usos políticos. Y algunos de esos usos políticos es hacernos crear los maestros que hay que olvidar. Si es...